muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top me voy a enfrentar en este caso a una buen que viene en plan en valentonada y ya quiere pegarse conmigo de primeras y bueno vamos a ir con la build del repartidor de cupones porque tienen doble a de carry tienen un draven y una misfortune así que vamos a ver qué podemos hacer contra ellos en cuanto tenga la q está buen va a empezar a sufrir bastante creo ahí eso es que le salte la eri vamos con la build un de reducción de enfriamiento la idea es esa iré espameándole la q en la boquita cada vez que podamos para que ya no pueda tampoco hacer mucho cuando tenga 400 de oro me va que haré para la lágrima vale y luego el tema de de qué me voy a subir en qué orden me voy a subir las habilidades nos subiremos un puntito también en la en la e y otro en la q y luego ya full full a la q todo vale ya tengo 400 me voy y vuelvo está bien esto estoy para arriba es un buen back es un buen back porque él todavía tiene aquí mucho que pusear y nosotros cuando volvamos volveremos con el ping también o sea que sin problemas tenemos bastante sustain por las potis que tenemos tenemos más farm que ella y ahora ya con la con la lágrima estaremos muy bien un primera muerte de samira y además se ha llevado field sticks también una muerte eso está estupendo ellos en la jungla tienen un cartus con lo cual tampoco debería estar yo tan preocupado por lo menos de momento vale vale se ha gastado eso vale ha perdido ahí unos cuantos minions así que está bien y esto se va a pusear bajo mi torre y le iremos pokeando iremos pokeando vale aquí está el cartus hola cartusiano cómo estás field sticks está subiendo lo malo que seguramente hayan puesto un ward por ahí vamos bien lo bueno de esta build ya sabéis que es que conseguís un montón de de maná y reducción de enfriamiento con lo cual llenáis de setas el mapa de forma insana y eso está muy bien lo malo que tienen muy poco la muy mal muy mal last hit porque porque como nos subimos la q me voy a subir un puntito más en la e porque si no vamos a sufrir un montón vale no pasa nada 24 a 17 al subirte la e la q en lugar de la e tus autoataques son mucho menos poderosos vale pero bueno no pasa nada y es eso espamearle la q en la boca que tienes más rango que ella y no puede hacer nada en realidad y hace eso vale fenomenal y ahora ya no lo tiene sabéis pues nada está bien voy a dar una poti una galletita eso ay dios está bien poti de estas y galleta zeta en enemigo vale estoy perdiendo muchos minions esa es la pega pero ya sabéis os digo que es una cuestión de de cómo te subes las habilidades veis lo que os digo ese minion normalmente lo habrías matado porque habrías tenido la e 3 puntos en vez de 2 y ya está venga va vámonos si él quiere hacer eso y congelar me parece bien venga perfecto nos vamos me gustaría pillar cosas de aquí si pudiera ser el libro este fenomenal pero como no puede ser me pillo esto esto otro libro y ya está me faltan 80 de oro que le vamos a hacer el back ha sido malo en este caso porque tenía que haberme quedado por lo menos hasta pillar ese oro que me faltaba pero no pasa nada incluso podría haber esperado en la fuente a pillar el oro porque esto está totalmente congelado ahora hill sticks debería venir a ayudar aquí cuando se haga su blue de momento no hace mucho daño se me va a tirar encima oh vete que te mata vale muy buen flash si señor vale está bien está muy bien vale eso que hace cartus me viene muy bien en realidad vale hill sticks se está moviendo bien eh se está moviendo bien y samira se está cedeando también o sea que todo va bien todo va bien ya estamos me voy voy a pillarme unas botas voy a completar el primer ítem del diandri esto las botas voy a pillar también mmm esto él está congelando muy bien la oleada pero da igual porque yo cuando llegue la pusearé y ya está porque no pasa nada tiene muchos minions y si quiere congelar va a sufrir mucho daño va a sufrir mucho daño haciendo eso un absurdo porque yo ahora la voy a pusear o sea que da igual 2 1 vale ya no tienes todo mmm vale no me esperaba eso no me esperaba eso la verdad no me lo esperaba no tenía cooldowns él me tiró el ignite y eso fue lo que me mató ok no worries no worries está bien ha jugado bien venga pasa nada he perdido ahí un poquito eh he perdido ahí un poquito pero no pasa nada podemos seguir haciendo cositas lo bueno que ya no tiene flash mmm entonces a la hora de escaparse lo tiene más complicado mmm puedo elegir matarla o este farm matarle no es seguro que lo vaya a hacer el farm si es seguro que lo voy a pillar así que prefiero el farm es el mismo oro aproximadamente todo este farm que he dejado aquí respecto a lo que sería una muerte de de buen y le puedo pusear para que ya pierda una oleada así que creo que más o menos en acaba siendo worth creo que acaba siendo worth esto para mí porque además si me pillo una placa ya bueno esto sí que es ultra worth vale ahora acabo de conseguir más oro que si lo hubiese matado pero mucho más oro que si lo hubiese matado entonces esas cosas también hay que verlas vale hemos visto también que ya en el uno contra uno es más fuerte que yo es no tiene el ulti eso sí que lo sé creo que tiene bastante cooldown su ulti vale me parece bien que hagas eso mmm mmm venga va 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 me llevo esta plaquita sí me va a venir pero la plaquita me la quiero llevar está bien vengo por aquí quedo aquí y me vaqueo mil novecientos de oro perfecto mmm ahora un zonias quizás el siguiente ítem eh sería un zonias a ver si llego no me digas que has fallado la ulti caos llego llego uff vale estaba llegando iba de camino hola timo pepino hola patrick como estas bienvenido al streaming del gran timo pepino al pepinaken timaken pepinaken el único stream donde timo no es tóxico mmm mmm vale ahora hay que tener un poquito de cuidado esta pájara que se ha ido para medio vale pues nada que le vamos a hacer pinguearo ahora en el SS ya no tiene ningún sentido ya sabe mi equipo que está ahí así que no no tiene sentido alguno vale Wen se ha llevado a caos y aquí podemos hacer cositas vale se ha llevado se ha tirado la erre eso está muy bien creo que le voy a poder tirar la torre aquí y será primera torre no tengo mucho daño entonces bueno mmm se va a quedar a nada pero bueno ahora sé que no tiene ulti o por lo menos es lo que creo lo malo que tiene el blue pero no tiene ulti no debería ponerme muchos problemas eso es lo que quería fenomenal tengo ignite y ella supuestamente no tiene ulti supuestamente 45 segundos para el dragón podemos poner una set aquí e ir para el dragón yo creo que si vamos a hacernos la build de pura de ability haste tónicas pillamos el trinque de azul que va súper bien con esta build porque al tener tanta reducción de enfriamiento vais poniendo un montonazo de wards la reducción de enfriamiento afecta a todo chicos vale afecta también a a los summoners y afecta también a los wards si vosotros tenéis mucha reducción de enfriamiento ahí estamos vale igual me quiere tirar la ulti bueno vale buena arriba yo debería ir para allá yo debería ir para allá vale a ver a ver si viene fitlesticks aquí si podemos meterle una buena ulti no se va está bien igual tenemos que ir a hacer esto ¿no? el heraldo vale vale está bien está bien, está bien el zonias es importante para cartus pero para wend también me vendría bien wend se está moviendo mucho ¿eh? eso ha sido un teleport yo creo vale vale está bien está bien está bien o quizás hacerle un pequeño una pequeña visita al cartus de vez en cuando no estaría de más seguramente seguramente cartus va a venir aquí a intentar parar esto entonces vamos a generarle aquí un problema no creo que tenga visión por aquí vale 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 esto mmm 900 de oro mi equipo se va a pelear ahí todos yo tengo un heraldo yo tengo un heraldo me falta un poquito de lógicamente de de capacidad de puseo por eso tengo que utilizar mis setas siempre para pusear hay mucha gente viva todavía ¿eh? pero yo tengo el flash cuento con ello vale ahí he visto a la wend que vámonos mientras mi equipo puede hacer cosas en otros lados zonias venga hacemos esto esto y ya está estaría bien quizás tenga que ir yo al bot ahora queda un minuto 55 segundos creo que ahí tienen que irse y ya está esa seta es buena esa seta es buena vale a ver ese finfus buen flash oh madre la Samira Samira Samira's Legend vale creo que aquí lo que me renta es ayudar a a pusear el a pusear el bot madre mía lo que tienen por aquí ¿no? pillar esto i lo voy para atrás para que no me pueda robar el blue anda que gastar la ulti para intentar pillar el blue hay que ser gañano hay que ser gañan Vete para atrás y ya está Necesito que le tires la ulti ahí, Yone Yone, ¿por qué no tiras la ulti aquí? Hay veces que no entiendo eso, o sea, no hay nada mejor que hacer que darle, dale, dale, ¿por qué no le da? ¿Por qué tengo que ser yo la frontlane del equipo? ¿Qué hacéis, tío? ¿Por qué no le dais? O sea, ahí, por ejemplo, Nautilus, ¿por qué no le da? Si sabemos que el Draven está en medio y que la Miss Fortune está en top, ¿a qué tienen tanto? Tanto miedo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de eso? Vamos, mucho, muy por delante A ver, chicos 800 de oro, dale, ahí Vamos a pusear esto Da coraje ser la frontlane cuando no deberías Ángel, muchas veces pasa que Que yo, no entiendo muchas veces eso Que tenemos un Nautilus en el equipo y tenga que estar yo haciendo el face check o ¿No? No lo sé A veces da mucha, da mucha rabia Wayne va a hacer split push toda la partida, yo creo Se estaba tirando teleport Johnny a la línea de bot, pero no creo que le haga falta a A field stick, si yo voy a pusear, voy a hacer split push yo Ya que mi equipo no se está juntando mucho para los objetivos Podéis matar a este tío, por favor Venga, va Yo os he dejado bastantes setas por todos lados, así que Tomadlo que tengo poca vida Porque ha tirado la ulti el Carthus y ya sabéis lo que pasa Pero bueno, NP Madre mía la de wards rojos que estoy viendo en esta partida Por parte del equipo contrario, eh Muchísimos Muchísimos wards rojos Debería ir a ganar visión sobre el varón, eh Meter unas cuantas setas por allí Venga, va Vale, vale, está bien Está bien Vamos a hacerlo, eh Vamos a hacerlo Ya veréis aquí la cantidad de setas que voy a poder meter Me gustaría tener el blue Lo que pasa es que a field también le viene muy bien Él cuando tira la ulti me fastidia, pero bueno Nosotros también le hacemos mucho daño con las setas al Carthus Y dices, aquí no sería mejor un que a grietas teniendo un Carthus para no tener que ir a base cada vez que tire la ulti Eh, si, si lo que quisiera fuese, eh, si lo que quiero es tener el cooldown de la Q en menos de 3 segundos, porque es lo que hace esta build Pues entonces estoy más tranquilo Vale, ¿cuánto tengo de cooldown en la Q? 4,24 Ni de coño me voy a enfrentar con un Draven con las dos hachas, eh Con las dos hachas en el aire Porque me mataría Pero Si se dedica a pusear No me ha visto, eh Vale Si se le caen las hachas, lo mato Ay Dios Hasta luego, Draven Aún así llevaba las hachas dando vueltas mucho tiempo, eh Un montón de tiempo Me lo doy para no tener que volverme a base Fijaros lo que os digo, eh Porque no me apetece perder toda la vida aquí Vale, lo que pasa es que no tengo a nadie visible por aquí El equipo contrario Tiene Miss Fortune Ok Vale, me puedo baquear tranquilamente e ir al dragón Quedan 3 segundos Vamos a pillar esto Eh, voy a vender el anillo de Doran Me compro esto ya Un ward Y para allá Para allá que voy Ya está bien, está bien Es un chico guapo independiente, me dice Eso se lo dices a todos Eso se lo dices a todos Es automático Cuando ves a una Gwen Inmediatamente se tira en eso En plan Ay, que me va a pegar Y ya te he pegado lo que te iba a pegar Ya te he pegado lo que te iba a pegar Vale Tengo a dos personas aquí Mi equipo debería pulsar en medio Tres personas en top Tres seres humanos vivientes y pensantes en top Tres seres humanos vivientes y pensantes en top Oh, madafaka Ya tengo el Zonias otra vez Esta tía no quiere pelearse conmigo No me mata Vale, doble kill de Samira Vale, Samira Samira Stinks Tengo 1200 1500 de oro No, 1200 Vale, 1700 de oro Me voy a ir de aquí Y voy a ir al varón Vamos a pillar objetos ahora Ya que hemos pillado esto Ahora de reducción de habilidad Vale Entonces, ese ya lo tenemos Ahora creo que este es el mejor Vamos Pinguean el azul No sé si significa que me lo pille yo Supongo que sí Cuando abrazo de Serafín Es rentable Abrazo de Serafín Abrazo de Serafín A ver, es que no me sé los nombres en español Abrazo de Serafín es esto No No sé cuál es el abrazo de Serafín Es esto Ah Realmente, normalmente no es rentable Vale O sea, simplemente me lo hago Porque Estamos haciendo una build Un poco meme Que se trata de reducir el enfriamiento De la Q Vale Ya tengo 3 segundos de cooldown Que es el objetivo 3.27 Mi objetivo era 3 segundos Y el objetivo también es que Todo el equipo contrario Vaya con Oráculo Tenéis que ir a Vamos a matar a Draven Hasta luego, Lucas Voy a ayudar a este Ahora Samira debería matar a todos Vale, pues nada It's game Madre mía Está bien, está bien Las setas ahí Estaban Estaban calentitas A ver Cuando se hacen un ¿Por qué estoy jugando ahora esta build? Que muchos os lo preguntaréis Es simplemente porque llevan 2 AD carries ¿Vale? Pues como llevan 2 AD carries Es un buen momento para hacerte una build En la que el pegado Pues sea la clave ¿No? Y todos ahí tirando oráculos sin parar Para romperme las setas Vale, está bien Pues nada, esto es todo No os olvidéis darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo O en Twitter Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.